XEBT y los hermanos Sevilla Europeza presentan Son las 7 en punto de la mañana y esto es Telereportaje edición 21.064 El secretario de Desarrollo Social, José Antonio Mead, rechazó que la federación tenga en el olvido a Tabasco Aseguró que se ha batido la pobreza extrema en la entidad 4.500 millones de pesos destinará el gobierno federal a Tabasco para poner en marcha los programas emergentes que anunció el presidente Señaló Mead que ayer estuvo de gira por la región En Tabasco no se vende a peso la leche liconza porque sus municipios no son considerados como los de menor índice de desarrollo humano Justificó también el titular de Cedesol Hacienda dio a conocer que habrá menos dinero en 2017 Razón por la que revisan los programas presupuestarios del gobierno El presidente Peña Nieto afirmó que las zonas económicas especiales en el sur del país serán clave para incorporar a 400.000 trabajadores a la economía formal Los elementos de seguridad pública sí dispararon contra las dos personas detenidas vivas en el caso de los Almeida Y que después se reportaron como fallecidos de acuerdo con el informe policíaco revelado por la Secretaría Y es que seguridad pública detalló que el 14 de agosto del 2015 hubo un enfrentamiento entre los dos detenidos y los elementos de seguridad pública Ya que los involucrados desarrebataron el arma a un policía Seguridad pública detuvo a una banda de probables responsables de robo a casa habitación tras denuncia que circuló en redes sociales Asegurados fueron ayer 111 movientes en la ranchería Río Tinto Centro, víctimas de avigiato en Tenosique, reportó la Fiscalía del Estado Ni un zanate se murió en el Yunca durante su administración, presumió el exgobernador Manuel Andrade al acusar que hay negligencia e indolencia en quienes administran el parque En manos del gobernador Núñez dejó el coordinador de los periodistas José Antonio de la Vega a la destitución de la directora del Yunca, Cristel Pérez, al defender la comparecencia de la funcionaria Continuaron las protestas en contra de la dirección del Yunca, ayer activistas de asociaciones ecologistas marcharon hasta la Quinta Erijalva, exigieron al gobierno del estado el cambio de dirección Un bloqueo permanente en la carretera a reforma anunció el Consejo de Desarrollo de las Comunidades de la Zona de la Isla para los próximos días Pemex solo ofrece migajas, señalaron 7 con 3 y Pemex rechazó que los apoyos sean mínimos y exhibió testimonios de quienes aseguran estar agradecidos con la empresa Lo admitió durante los 4 años que ha estado al frente del CENTE Sección 29 Guadalupe Arias, aceptó que cobró íntegro su sueldo de maestro aunque está de comisión sindical, reconoció que mensualmente recibe 30 mil pesos Y se deslindó, la CETAP es quien debe revisar el caso de los maestros comisionados en los sindicatos que continúan cobrando su plaza como docente, señaló la delegación de la CEP La CEP y los gobiernos estatales acordaron el procedimiento de separación de docentes que hayan faltado injustificadamente a clases Protección Civil reportó Saldo Blanco tras el sismo de 5.7 grados registrado en Chiapas y que se sintió en varios municipios de Tabasco El 28 de mayo llegará al estado la estatua del exgobernador Roviros Aguade, será inaugurada el día 30, al igual que las obras de Ruiz Cortines y el nuevo reloj floral, anunció el Consejo Municipal de Centro A 7 de la mañana con 4 minutos y nuevo ron, el gobernador Núñez viajó en un vuelo privado a Cancún, Quintana Roo el fin de semana para hacer campaña a favor de Carlos Joaquín, acusó Manuel Andrade La aeronave fue rentada por Núñez por cerca de 12 horas y viajó acompañado de funcionarios estatales del diputado José Antonio de la Vega y sus elementos de seguridad privada, afirmó el periodista A dos meses y medio de la elección extraordinaria de Centro, continúan resolviéndose denuncias de actos anticipados de campaña, ayer el TET desechó recursos promovidos por el PRD Los comicios de junio no serán un adelanto del 18, según el presidente Peña El PRDista Jesús Ortega denunció ante la FEPADE al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, por su insupuesto mal uso del listado nominal Y la creación de empleos con niveles salariales bajos pone en riesgo el avance de la economía, alertó el Centro de Estudios Económicos del sector privado Ahora vamos con los deportes cuando son las 7.5 Marco Fabián salvó la categoría con el Frankfurt en Alemania al derrotar dos goles a uno en el global al Nuremberg El gol de Chicharito Hernández está nominado al mejor gol de la Bundesliga La FIFA destituyó a Marcus Kattner como su secretario general adjunto por irregularidades financieras La Femexput aprobó que equipos tengan hasta 10 jugadores foráneos y 8 mexicanos El Manchester United despidió ayer al holandés Luis Vangal como técnico La final Pachuca-Monterrey será cantera contra cantera Según Jesús Martínez, presidente de los Tuzos Sancionan a jugadores del América Osvaldo Martínez dos partidos y Pablo Goltz con un juego de suspensión El abridor de los piratas Ryan Borgelson tuvo que salir del juego tras recibir un pelotazo en la cabeza Durante la segunda entrada en la victoria de Pittsburgh por pizarra de 6 a 3 Sobre los Rockies de Colorado en otros frentes Los medios blancos de Chicago lograron imponerse 7 a 2 a los indios de Cleveland Tigres derrotó 5 por 4 a los Phillies de Filadelfia Gigantes de San Francisco 1 a 0 a San Diego Y atléticos de Oakland vencieron por blanqueada a los marineros de Seattle 5 carreras a 0 Hoy arrancan series en la Liga Mexicana de Béisbol Tabasco en Oaxaca, Guascalientes en México Veracruz en Puebla, Monterrey en Monclova Laguna en Reynosa, Ciudad del Carmen en Quintana Roo Campeche en Yucatán y Saltillo en Tijuana Y Gustavo Ayón fue elegido el tercer jugador más valioso de la temporada 2015-2016 de la Liga de Baloncesto de España Telereportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz, buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México